y chavales muy buenas a todos como ya veis hoy no os voy a enseñar ninguna plantilla vale en este vídeo os traigo mis andadas por el nuevo torneo de 4000 monedas el por qué lo hago es fácil lo hago para aconsejaros que lo juguéis ya que es muy fácil de ganarlo yo lo he hecho dos veces y me he llevado el premio como veis aquí tenemos un rival con un equipo muy bueno sinceramente para este torneo equipos así se encuentran pocos ya que lo que suele salir son equipos de estos de bronce como los que tenían al principio de empezar el ultimate como ya veis el chaval me empieza metiendo un gol de cabeza muy 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 visto en este fifa vale porque mucha gente le gusta jugar así centrando pero y vine y vine y se cabreó con el rival se libró al defensa y metió ese zambombazo muy buen jugador y vine y la verdad no no lo había probado lo comprado y me ha convencido bastante como ya veis este segundo gol kato me encanta este jugador se desenvuelve bastante bien consigue coger el rebote este el delantero que acompaña y vine y con un poco de fortuna consigue meter el segundo gol medratu no sé si lo pronuncio así bien o no pero me da igual como ya veis él me mete otro gol de cabeza en el primero había sido un centro en este ha sido un cornel la verdad el chaval le podríamos llamar el cabecita de oro pero bueno rápidamente kato se la pasa y vine y vine y no perdona y mete el tercer gol en este partido la verdad minuto 71 un 3-2 en el en el marcador fue un partido muy muy bueno la verdad me gustó bastante no os voy a engañar estaría un poco cabreado porque la verdad que un rival te meta dos goles de córner no es plato de buen gusto pero y vine y que es una bestia es un killer en el área consigue poner el 4 a 2 la verdad muy bueno al acabar el partido hice algunos cambios los cuales lo hice para probar jugadores nuevos como es kanji que era una bestia el año pasado o rojic rojic que también es muy aconsejado si no sabéis quién es mirar un vídeo de de josito que lo dejaré en la descripción la verdad dice todas las cualidades de ese jugador y yo os aconsejo que lo probéis es un jugador bastante bueno como ya veis el equipo sigue compenetar sigue compenetrando todo nueve aún así bueno menos el lateral izquierdo que lo tengo de central que se compenetra 7 no hay no no hay que hacer no se puede hacer nada más como ya veis comenzamos el segundo partido y mirar el equipo que me trae este personaje una vergüenza de equipo como ya os he dicho en este torneo es muy fácil de ganarlo porque más de la mitad de la gente que está jugando tiene equipos así y es vergonzoso porque te lo pone muy fácil pero aún así tienen esta suerte como ya veis mirar el gol que me mete este jugador ya después de llevarse dos rebotes no se queda contento y consigue llevarse otro más y me consigue poner el primer gol en el marcador la verdad pero rojic no se quedaría así tan a gusto haría un regate se la pasaría y vine y vine y finalizaría como siempre hace muy buen jugador en serio os lo aconsejo pero kato también lo es no se quedaría corto y consigue poner el 2-1 en el marcador antes de acabar la primera parte en el minuto 62 kanji se desenvuelve en el delante del defensa y consigue poner el tercer el sea si el tercero si no me equivoco la verdad que fue un festival de goles no pararon de llegar si os he sacado creo que os he quitado algún gol porque era un no parar la verdad como veis vuelvo a ponerlos los jugadores franceses en la plantilla ya que me gustaba más con los jugadores franceses el equipo sinceramente y fuimos dispuestos a ganar la semifinal la verdad no tenía duda ninguna iba muy seguro de mí mismo dije este torneo lo tengo que ganar para subirlo a mi canal y enseñarle a mis suscriptores lo fácil que es ganar este torneo la verdad chicos jugarlo os lo recomiendo jugarlo porque es que son cuatro mil monedas muy fáciles de ganar sinceramente muy muy fáciles como ya veis este jugador tiene un equipo bastante decente no se le puede decir nada porque la verdad tiene un equipo bueno la defensa es bastante rápida pero donde venga ivin y toda su familia por no llamar la mafia no se le puede hacer nada como veis kato se desmueve muy bien y tira un tiro de calidad muy bueno kato es un jugador que os recomiendo bastante es un jugador de bronce como ya sabéis este equipo es todo entero de bronce y la verdad me gusta muchísimo como ya veis él me consigue empatar este partido con un buen pase la verdad no me lo esperaba para nada pero vencia vencia en velocidad y con sus estrellas de regate consigue irse de este jugador el cual le hace un pase a ivin y ivin y no falla vaya cacao tiene este jugador ivin y please ivin y please que bueno que eres cabrón te quiero ivin y te quiero como ya veis aquí otra jugadita a mí me encanta pillar las contras no lo voy a negar pase a mebratu y consigue poner otro gol en el marcador que nos hace más o menos dejar el partido hecho ya casi casi ganado por no decir vamos que ya no tenía duda ninguna de que ese partido le iba a ganar pero el jugador suyo con un poco de guarrería ya que para mí eso me parece una guarrada me hace un pasito guarro y me consigue meter el segundo gol suyo pero ivin y madre mía vaya golazo nos mete en el minuto 85 que hace que el partido vuelva a estar ganado pero eso no va a quedar así ya que me vuelva a hacer otro otro centrito y me vuelva a meter otro gol pero ya en el minuto 90 que eso no vale para nada chicos como ya veis un partido más que ganado la verdad ya nos colocamos en la final la verdad estaba contentísimo de haber llegado a esta final con el equipo de bronce ya que era la primera vez que lo probaba y estaba gustando bastante como ya veis en la final mirar qué equipazo todo ingleses la verdad no es la mejor defensa que te puedes encontrar de ingleses pero pero la verdad es que cuando lo vi me me giñe bastante no lo voy a negarme me asusté ya que ingleses es igual a handicap y dije cuyons cuyons que aquí pierdo como ya veis mirar el gol que me mete decirme que eso no es cándica por favor decírmelo pero nada nada más sacar llega y viní con su velocidad no perdón y viní no llega Mabratu el cual se la pone viní y viní fácilmente mete su primer gol en este partido y ahí vamos 1-1 el rival estaba la verdad no me gustaba como estaba jugando porque no era muy bueno y consigo meterle el 2-1 con katu y viní se va por la banda y viní el solo se vuelve a ir para atrás se vuelve a ir de defensa y pum zambombazo de viní la cual la coloca al segundo palo 3-1 en la primera parte la verdad y mirar lo que acaba de hacer y viní por favor mirar como chuta este jugador vaya bestia vaya bestia de jugador la verdad es que es un jugador que es que me gusta muchísimo en serio fichar y viní de igual lo que cueste vale la pena chicos es que mirar como chuta aún no tener ninguna posición buena porque no era una buena posición para chutar consigue meter ese golazo y bueno chavales esto ha sido mi paso por el torneo espero que os haya gustado chicos si es así decírmelo si queréis que suba más vídeos de estos también escribidme los los mensajes y esto ha sido todo chavales adiós